¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Fred Haas Nissan. Mi nombre es Mónica, feliz de estar en casita acompañándonos y pues al lado con un súper amigazo con William. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Un saludo para todos. Gracias. Aquí estamos con Mónica. Hola, hola, pues bien contentos con William porque traemos unos especiales calientes como está el tiempo. Estamos sudando. Pero está riquísimo el tiempo y bueno, los precios no dan de más. ¿Qué tenemos aquí, William? Primeramente tenemos unos 2015 Nissan Versa. Tiene power windows, power locks. Es de cuatro cilindros. Padrísimo. 1.6, bueno para el gas, te da 30 millas por galón, está bueno el carro. Está padrísimo y sabes que esto le ayuda mucho, William, a la gente que se va, ya sabes, que anda para arriba y para abajo, que se van a la escuela para los chicos. Este te ahorra gasolina y el tamaño está espectacular. Me encanta también el interior y ¿por cuánto, desde cuánto se lo pueden estar llevando, William? Los pagos son desde 89 en el 249. No, 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 89, William. 89. Pues es 89, no lo gastamos en cualquier cosita. En un abrir y cerrar de ojos, señora, mire lo que le tiene Fred Haas Nissan. Este carro desde 89 dólares, la verdad es una ganga, no se puede perder. Recuerde que estamos en el 249 y la salida es... North Point. Exacto. La salida del North Point, es la última salida gratis de aquí del 249, viniendo del 28. Así es, porque recuerde que Fred Haas Nissan lo tiene todo. Llama ya. Pancho, qué calor, Dios mío. Está caliente. Está caliente, pero no más que estos precios que tenemos aquí en Fred Haas Nissan. ¿Qué tenemos ahorita para nuestra gente? Una 2015 Nissan Altima, 2.5 litros, tiene power windows, power locks, bueno el gas, te da 33 millas por galón. Wow. Esta está en el 269, en el 249. No, 269, Willy, está padrísimo. El carro muy cómodo, son cuatro puertas, el color es del interior y del exterior, están espectaculares. Y la verdad, muchas veces nos queremos ir las mamás para un lado y para otro, este carro queda perfecto. O para el que quiere ir a dar el rol, ¿cierto? Oh, sí. ¿Tú te vas a dar el rol de repente? ¿Desde vez de cuando? ¿Desde que me dejan? Ah, cuando no me regañan. Pues está padrísimo. Recuerden que no tenemos pagos desde 90 días, ¿cierto? Correcto. De 90 días, 0% de interés y 0 down. Podemos hacer todo eso aquí. Y también recuerde que Fred Haas Nissan le hace el trade-in y le puede dar hasta 6 mil dólares por su carrito. Así que, la verdad, no hay pierde. Usted se lleva un carro nuevo y ese carro que tanto ha deseado. Así que, recuerde que todos y estos especiales, Willy, lo tenemos en Fred Haas Nissan. Fred Haas Nissan. Donde lo tenemos todo, llama ya. Hola, ¿qué tal amigos? Pues me encuentro ahora desde el área de recepción en Fred Haas Nissan con mi amiga Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Y estamos muy contentos porque recuerden que ustedes, desde que entran, los atienden en español hasta el cierre de su compra. Porque, bueno, recuerden que Fred Haas Nissan lo tiene todo. Y continuando con más, mira nada más qué carrazo nos tienes, Willy. Este me lo llevo, mi gente, en casita. Sí, usted que está ahí en la cocina, este carro sí me gusta. Y yo sé que ustedes también. ¿Qué les tenemos? Un 2016 Nissan Maxima, tiene cientos de pies, el tablero está maravilloso, 19 pulgadas, las llantas. Sí, ahorita que el camarógrafo que entra y que nos enseña esto por dentro, la verdad está espectacular. Mira el interior, el color es un color como que beige, como cafecito. Me encantó, me enamoré. Y es un Nissan, qué divino, la verdad está padrísimo, por cuánto nuestra gente en casita se lo puede llevar. Esta está en 269, en el 249. No es cierto, Willy, me estás echando mentiras. No, cuando vengan aquí, pregunte por Pancho y usted ya sabe que aquí lo tratamos como familia. Y si quiere agarrar a una hermosa mujer como así, mire, este es el carrazo, ¿eh? Este es el carro que se van a llevar, mis amigos. Y recuerden, bueno, es que les tenemos una sorpresa, Willy. A las cinco primeras llamadas que entran ahorita, van a poderse llevar 500 dólares en el down payment del carro que quieren. Wow, eso es maravilloso, para que se apuren y aquí, ya sabes, aquí lo tratamos como familia. Como en familia, ¿dónde más que Fred Haas Nissan, donde lo tenemos todo? Llama ya. Oye, Willy, aquí hay una confusión, porque yo aquí te digo Willy, pero acá la gente de acá atrás te llaman Pancho, entonces la gente, ¿cómo te conoce? Por Pancho. Por Pancho, ahí está, así que ya no hay confusión. A ver, Pancho, ¿qué tenemos ahorita aquí? Aquí tenemos un 2015 Nissan Rowe 2.5, cientos de cloth, no sé cómo se dice cloth. Este, pues así, así lo decimos. Pero eso es bueno para la familia. Ok. Esos que tienen niños, eso está bueno para el carro, te da buen millaje de gas. Sí, para la gente que tiene familia, que de repente va a un lado, para el otro, ya para el regreso a clases también, porque ya se cansó de ese carrito donde van todos apretaditos, pues ya no se canse más, ya no esté con los niños pobres todos apretados. Véngase a Fred Haas Nissan, donde tiene no solamente estos muchísimos carros más SUVs, para que la gente pueda, la familia pueda estar tranquila, ¿cierto? ¿Tú tienes niños, Pancho? Tengo tres niños, tengo tres niños, saludos, ¿eh? Ahí está, saludos a los chavacos que ya entran a la escuela. Gracias a Dios. Y bueno, les tenemos otra sorpresa, sí, Fred Haas Nissan le tiene otra sorpresa. Este fin de semana, si usted viene y se lleva el carro, se va a llevar una flat screen TV gratis, así como lo escuchó. Viene, se lleva su carro y se lleva una televisión para los niños. Digital. Digital, así que está padrísima la oferta. No piense más, véngase a ver todo el inventario que tenemos y recuerde que estamos en el 249. En la salida North Point. Así es. La última salida gratis, antes que esté pagando, para que no pague aquí, you know, savings, puro savings. En todo pensamos, antes de que vaya, usted ya se baja. Bueno, recuerde que Fred Haas Nissan lo tiene todo. Llama ya. Pancho, ya entrando en confianza, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí, de Houston, pero mi familia, you know, es de México, de San Luis. Saludos a todos en San Luis. Potosinos teníamos que ser, claro. Un beso grande a toda la gente potosina, a toda nuestra gente linda. Pero no nada más de San Luis, hay tanta gente que nos ve, Pancho. Gente de Sudamérica, la gente de Honduras, la gente trabajadora de El Salvador, Nicaragua. Cuba. Cuba, Puerto Hombre. Si tenemos la diversidad de culturas en Houston, la verdad no falta. Pero bueno, a lo que nos truje, Chencha, ¿qué tenemos aquí, Pancho? 2015 Nissan Pathfinder. Este es un 3.5. Yo tengo una de estas para todos los niños. ¡Ay, qué presumido, Pancho! No, pero es que tiene tercer fila. Ah, ok. Para los niños que tienen muchos, así como yo, que están cómodos, ese es el SUV, perfecto. A Pancho le voy a regalar una televisión muy pronto, porque también para que la use. Pero miren qué carro tan padre está aquí. Esta SUV, como dice él, tiene tres hileras, porque ya sabes que también el carrito, el car seat, ocupa mucho espacio. Cuando tenemos bebés ya, y el carrito ocupa ya la mitad, y esta es una perfecta opción. ¿Por cuánto lo tenemos, Pancho? Este va a ser $179 en el $249. $179 en el $249, así de fácil. Así de fácil. Estos $179, señor, recuerde que nos lo gastamos en cualquier cosita, ¿cierto? De repente dices, ay, se me fueron $50, ¿eh? Y aquí con $179 se lleva este espectacular SUV. Y bueno, antes de irnos nada más, quiero recordarles otra sorpresa más. Así es, Fred Hasnissan tiene otra sorpresa. Me encanta Juan Gabriel, ¿te gusta Juan Gabriel? Sí. Ah, cómo no, tenemos boletos para toda la gente que ya se empiece a llamar, van a entrar a una rifa, y a final de mes se hace, pues, saque el numerito con el nombre, y pues, son dos boletos para las primeras filas, y ver a Juan Gabriel este próximo noviembre en el Toyota Center. Ay, qué regalones somos. Bueno, chicos, y ahí seguimos con más. Pancho, me deja, Pancho, allá andas acá arriba. Él ya la anda usando, Pancho, ¿cómo estás? Yo me quedo de trabajar. Ya está listo. Oye, Pancho, qué padre camioneta. Esta es una Titan. Titan. Está espectacular. Platícanos qué onda. 2015, Nissan Titan, tiene 3.5, maravilloso para el trabajo, para todos los de allá que están trabajando duro. Así es, nuestra gente trabajadora, nuestra gente latina que, ay, se levanta construcción, o, y meten herramienta, mira, la parte de atrás está perfecta, Pancho. Sí, perfecta para, you know, los yarderos, construcción, para todos los trabajadores que están trabajando, nomás que, you know, así trabajen. No, y también para el rol, ¿por qué no? ¿Por cuánto no lo tienes, Pancho? Este está en 2.89, en el 2.49. 2.89, ¿es en serio? Es en serio. Wow. Todo esto es en serio. Wow, a toda la gente, aquí está Pancho siempre para poder ayudarles, y la verdad que este pago, Alex, nadie lo va a poder imitar. Véngase, recuerde que en Fred Haas Nissan le da los mejores precios, el mejor inventario, y la verdad que esta camioneta, usted se lo tiene que llevar. Llámenlo hoy, llámenlo hoy. Recuerden, Fred Haas Nissan, lo tiene todo, llama ya. Pancho, ¿a ti te gusta salir a dar el rol? Sí, claro. Sí, ¿cuándo te va? ¿Los domingos? Los domingos, porque ese es el único día que tengo. Ah, claro, y mucha gente en casita los domingos o el fin de semana es el día que tiene libre, y adivina qué tiene Fred Haas Nissan para usted. Este espectacular convertible, que la verdad no pasan de moda, ¿cierto, Pancho? No, no, nunca van a pasar de moda. Este es un 2012 Ford Mustang, seis cilindros, para toda la gente que quiere ahorrar gas, que no quiere ir para los ocho cilindros, aquí es el carro perfecto para ustedes. Es el carro perfecto, la verdad, es convertible, el color está espectacular, el interior es en negro, y pues usted se lo puede llevar por cuánto se lo vas a dejar a la gente en casita. Se hace buena onda, Pancho. Ok, esto es en serio, 159 en el 249. 159 está divino, este también me lo quiero llevar, mi gente, en casita, yo sé que ustedes también. Recuerden que si vienen este fin de semana, se van a poder, y se llevan un carro, se llevan la Flat Screen TV gratis. No, Fred Haas Nissan, que tanto nos da, nos tiene muy chiflados. Vénganse, vean toda la gama y el inventario que tiene, tanto en internet como aquí, en el 249 con la salida. North Point. Así es, recuerden que Fred Haas Nissan lo tiene todo. Llama ya. Y continuando con el regreso a clases, Pancho, la verdad, este carro no puede faltar en una familia. Oh, nunca, nunca, jamás. Eso es para la gente que quiera, you know, no gastar mucho y ya estar pagado el carro, ese es el SUV igual para ustedes. Exacto es, porque ya no son pagos, esto ya es un pago en efectivo. Yo sé que les tienes muy buenas noticias a la gente en casita. Sí, es, esta es un... ¿Cuánto anda este? Este es 2005 Ford Escape, las mías están, pero bajas, bajas. Estas están nomás en 5,999 en el 249. 5,999, wow, la verdad es que está en perfectas condiciones y podemos verlo aquí. Como miran en pantalla, está en buena perfección. Limpio, está perfecto. Está limpio, las mías están bajas. Llantas nuevas, todo alrededor. Perfecto para toda la gente allí latina, para toda la gente latina. Así es, nuestra gente trabajadora. Para las mamis que están en la casa que ya viene el regreso a clases, esta camioneta, esta SUV es perfecta. Caben los niños muy bien, está en perfectas condiciones y el precio, pues no se diga más. 5,999. Imagínese, en el 249. Claro. Recuerde que Fred Haas Nissan lo tiene. Todo. Llama ya. Oye, ¿qué estás haciendo con los chamacos todo este verano? Ya, ya, ya entran a la escuela, pero ya. Hombre, me estaban volviendo locos. Yo sé, así estamos todos. Pero con este regreso a clases, Fred Haas Nissan no los quiere dejar solos y quiere que se lleven esta super SUV. De verdad, esto es un 1006 Toyota Highlander, las mías están bajas, bueno para toda la gente allí que tiene familia, como yo, buena para todo esto. Así es, de repente nos preocupamos por ustedes, sabemos que este carro que tiene en casita ya no le da la batería, se descompone, esto, lo otro. Recuerde que aquí se puede llevar un carro en perfectas condiciones. Perfectas condiciones. ¿Desde cuánto se está llevando esto? Esta se está trayendo en el $7,999 en el $2,49. Wow, así es. Y yo sé que hacemos trading y Fred Haas Nissan le da $6,000 por su carro, por hacerle trading, desde $6,000. Hasta, hasta $6,000 le están dando, traerlo, lo vamos a recoger, lo puchan, como sea. Ah, sí. Como venga. Como venga, se lo agarramos. Así es, recuerda que Fred Haas Nissan le tiene esto y muchísimos más inventarios. No pagos hasta por 90 días, que nadie le ofrece eso. Aquí en Fred Haas Nissan. Lo tenemos todo. Llama ya. Hay muchas veces, Pancho, que la gente ya trae el dinero listo porque ya ahorraron. No quieren pagos, no quieren saber nada de eso. ¿Y qué sorpresa les tienes a ellos? 2004 Honda CR-V. Perfecta condiciones. Es un Honda. So, esta está buena para toda la familia, que tienen un niño, dos niños, que no tienen muchos niños así como yo. Bueno, perfecta condiciones. Está perfecta. Está divina, como dice él, para los niños, regreso a clases y pues ya ahorraron y él les tiene la sorpresa del precio espectacular que tienes para ellos. ¿Qué es? Esto va a estar en 6,999 en el 249. Solamente por eso. Ya ve que los ahorros valen la pena, mi gente. Así es. Usted que está en casita que dijo, es que yo ya tengo los 6,000, pero no me gusta ningún carro. Este carro es el perfecto para ustedes. Recuerden que son hasta 90 días sin pagos y la verdad es un buen ahorro. No todos se los dan. No, no, somos los únicos que estamos haciendo 90 días aquí en Houston. Por favor, tengan ventaja de esto, vengan y pregunten por Pancho y yo los arreglo. Y Pancho les va a echar la mano, les va a ayudar y recuerden que hablamos todos los idiomas. Y si ustedes vienen este fin de semana por su carro, camioneta, que quieran, se van a poder llevar una flat screen TV completamente gratis. Fred Haas les regala mucho. ¡Qué bárbaros! Ahí para que los niños se jueguen el video game y todo eso. Así es. Imagínense carro y tele de una vez. ¿Qué más? Recuerden que estamos en el 249, la salida a la North Point. Y pues recuerden que Fred Haas Nissan lo tiene todo. ¡Llama ya! Y bueno amigos, a la hora de comprar su carro, camioneta, el financiamiento es una de las cosas más importantes. Y para esto tenemos a nuestro amigo Marco, que es el experto en todo este ámbito. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. Mira, solo quiero decirle a nuestra gente, ¿verdad? Que aquí contamos con más de 100 años de experiencia combinada entre todos los gerentes que hay aquí. Aquí en Fred Haas Nissan tenemos especiales de Settle Down, pagos hasta noviembre. Si usted ha tenido problemas de crédito anteriormente, también les podemos ayudar. Más que nada, si tienen también solo su número de TEN, que le dicen el número para trabajar del IRS, aquí les ayudamos, ha tenido reposiciones, tiene problemas de child support. Cualquier cosa que se necesite, aquí estamos para ayudarlos. Y lo más importante para la gente en casita es que le vamos a poder atender en su idioma, ¿cierto Marco? Eso sí, tenemos más de 10 vendedores aquí y financieros que le van a ayudar en su idioma. Así es. Y le vamos a hacer el mejor trato que haya tenido. Así es, véngase mi gente, recuerda que Marco va a estar aquí ayudándole en su idioma. Y bueno, recuerde que Fred Haas Nissan lo tiene todo. Ejecutivo, elegante. Chicas, porque nosotros lo valemos. Oh sí, claro. Pancho está, bueno, también los chicos, cómo no, no los despreciamos. De vez en cuando, de vez en cuando, para las mujeres más. Sí, la verdad es que este estilo ejecutivo en color gris o plat silver está padrísimo. Como el interior me encanta, pero ¿cuánto nos lo están dando aquí en Fred Haas Nissan? Este va a ser desde 159 en el 249. 159, wow. Señora, se enamoró de este carro, si recuerda que es el Passat. Es el Passat 2014, Volkswagen Passat, perfectas condiciones para toda la gente latina allá afuera. De adentro también está amplio, la verdad, hay gente que no le gusta, a lo mejor le es SUV, pero tenemos carros como estos amplios, es el Passat Volkswagen, que también es calidad. Le requiere, y está divino. La verdad que llamé en este mes de los que yo me quiero llevar y le quiero recordar a la gente en casita que las primeras cinco personas que nos llamen en este momento se van a poder llevar cuando vengan a comprar el carro, 500 dólares en su primer down payment. La verdad que no hay de otra. Todo lo que Fred Haas le da está espectacular. Recuerde que estamos en el 249. La salida North Point. Así es, y recuerde que Fred Haas Nissan le tiene esto y mucho más. Llama ya. Económico, rendidor, la verdad es que este es otro de los carros que nuestra gente en casita, sí, la que está ahí cocinando, usted que está ahí bien a gusto en su casita, sin el sol. Este carro, sé que se lo quieren llevar, ¿cierto? Este es un 2010 Honda Civic, es bueno para el gas, porque yo manejo uno también, pero este es bueno para el gas. ¿Cuántos carros tienes, Pancho? Nomás dos, uno más dos, porque no, sale caro. Pero este es ya, es un 2010 Honda Civic, bueno para el gas, eso es para los niños jóvenes que les gusta, you know, este coupe. Sí. Bueno para el gas, perfectamente. No lo voy a abrir, pero desde aquí afuera estoy viendo que está muy padre, está súper espacioso por enfrente, ¿cierto? Ajá, enfrente, enfrente. Son dos puertas, lo hace más Sport, ¿cierto? Y así pues andan para arriba y para abajo también, muy padre. Recuerde que Fred Haas Nissan tiene de estos y muchísimos carros más, muchísimos más SUVs, pero ¿por cuánto solo estás dejando a la gente? Este va a estar en 119 en el 249. 119, esto la verdad no puede competir con nadie más. Pues nada, le queremos ganar a todas las agencias allá de Houston, estamos aquí para servirles a todos ustedes. Lo tratan como en familia, lo van a recibir como en familia, como usted se lo merece. Algo bien importante, Pancho, mencionarle a la gente que hablamos muchísimos idiomas. Oh, sí. Aquí tienen desde árabe, mandarín, inglés, español. ¿Por qué? Porque se preocupan por usted. Por todos. Para que de verdad se sientan confianza de poder venir y lo tratemos en su idioma. Para todos los que hablan ahorita van a hablar en español, si todos tienen preguntas a ver si van a hablar inglés o algo así, toda la gente de aquí es española a la que se va a contestar el teléfono. El servicio al cliente es imprescindible. Así que ya me recuerde que estamos en el 249. La salida North Point. Así es, recuerde que Fred Haas Nissan lo tiene todo. Todo. Llama ya. Cuando le comentamos que Fred Haas Nissan le tiene de todo, es porque le tiene de todo. Para muestra un botón, tenemos esta camión, esta SUV camioneta para nuestra gente trabajadora que tiene distribuidora, carnicería, la pueden, la mil usos le vamos a llamar. ¿Cierto, Pancho? No, cierto. Es de unos 1015 Nissan MV200. Para toda la gente que tiene la propia compañía, venga aquí le tenemos cuatro cilindros, bueno perfectamente para el gas que esté ahí corriendo alrededor de Houston, usted sabe que está grande. Bueno para el gas, bueno para todo, esto es comercial. Es comercial, tiene un super espacio en la parte de atrás, por dentro pues no se diga y es pues para su negocio en general. ¿En cuánto, Pancho, nos tienes esta camioneta? Esta camioneta está en 149 en el 249. ¿149? De este, 149 en el 249. Ya ve que sí se puede mi gente trabajadora, sí porque venimos a este país a trabajar y Fred Haas Nissan le quiere echar la mano para que se lleve este carro y muchísimos más para que bueno haga el sueño americano. Bueno, ¿por qué no? Porque aquí sí se puede. La verdad es que está espectacular el precio, no se lo pueden perder. Recuerde que también tenemos boletos donde van a entrar a una rifa si llaman desde ahorita y todo el mes. Y para noviembre pues se llevan boletos en primera fila para Juan Gabriel en el Toyota Center. Así que bueno, gracias Fred Haas Nissan por querernos tanto. Recuerden que estamos en el 249. En la salida North Point. Así es, recuerde Fred Haas Nissan, lo tiene todo. Llama ya. Mira, guau, este troconón para la raza de la gente. ¿Cierto? Nuestra casa. ¡Ay Dios! Así es. Para que cuando vayan por la novia nomás le hagan run, run. Para que no piten, nomás le ponen el gas. Exacto, está padrísima. La raza en casita, yo sé que esta camioneta es de sus favoritas. ¿Por qué? Porque se van para el bailongo. Para el baile ahí. Y la parte pues le sirve para el trabajo. Sí, para que estén ahí con la señorita que tienen ahí, bien de cachetito. Así es, recuerden que esta camioneta está espectacular, está en blanco, los rines. Platícale Pancho a la gente en casita. Este es 2013 Dodge Ram 1500, está perfectamente, las mías están bajas, bajas, bajas. Este es para que esté ahí en el bailongo, ahí saliendo del bailongo, ahí le quede pisar un poquito, presumir ahí un poco. Así es. Bueno para eso. Bueno para eso, ¿y por cuánto se lo vas a dejar a nuestra raza trabajadora de El Salvador, de Honduras y de todo México? Esta va a estar en 219, en el 249. No, no Pancho, ¿es en serio? Es en serio. Ya vio mi gente, sí se puede porque este es el país de las oportunidades, porque este es el país donde se puede uno hacer de sus cosas y por qué no darse el gusto de tener una camioneta tan padre como esta. Yo digo, sí se puede y cuando se vayan, ustedes dicen, sí se pudo. Exactamente. Venga, llévese su carro y salga manejando el carro de sus sueños como esta super camioneta. Recuerde que no van a tener pagos hasta por 90 días. 90 días, 90 días. Wow, así que bueno, recuerde que Fred Haas Nissan le tiene de todo. Estamos en el 249. En la salida North Point. Así es, Fred Haas Nissan lo tiene todo, llama ya. Oye, mira nada más. Con esta super camioneta, ya me voy al baile Pancho, ya no voy a trabajar. Viste, si agarran estas trocas, se llevan algo así. Está padrísima, ven Pancho, ayúdame a bajar. Me encantó, está el interior espectacular, en negro los rines. Wow, ¿por cuánto se lo tienes a la gente en casita? Bueno, esta es una 2014 Dodge Ram 1500 Hemi. ¿Hemi? Sí, Hemi. ¿Cuál es la diferencia? 5.7 litros a uno de 6 litros. Oh, wow, ok. Ya, entonces, buena para toda la gente allá que quiere presumir ahí en el bailongo, que más no llanta y todo eso. Claro, esta es la mera y también para que la gente que trabaja, la gente trabajadora de construcción, jardinería, nuestra gente del Salvador de Honduras que nos ve en casita. Sí, Fred Haas Nissan le tiene esta super camioneta para las dos cosas, para el baile y para el que trabaje. Y también es equipada para la gente que tiene familia, también la pueden tirar allá adentro. Doble cabina, así que está padrísima para todo el uso que le puedan dar. Es una troca. Así es. Aquí en Tejanita es una troca. Así es, no pasan de moda. ¿Por cuánto lo tienes, Pancho? Esta va a estar en $2.49 en el $2.49. El precio así, por esto, la verdad que conviene. Fred Haas Nissan lo tiene todo. Llama ya. ¿Te gusta Juan Gabriel Pancho? Ah, sí, sí, sí. Pues la música, pues la música. La música, la música sí, porque. Sí, no, no, no. Pues lo amamos a Juan Gabriel, la verdad. Y por qué no irnos al concierto en una super camioneta como esta, ya que viene a visitarnos en noviembre. Sí, eso es, te gusta Dodge, Chevy, Ford, aquí lo tenemos todo. Para toda la gente allá trabajadora latina. Así es. Miren esta super camioneta en gris. La clásica, silverado. Sí, la clásica. Tiene los pinstripes. ¿Sabes? En 2014, 6,000 mías. Tiene, nomás se ha pasado por un cambio de aceite. Está nueva. Nueva. También la gente en casita ya ve, esa que tanto pensó que yo tengo mis herramientas, jardinería en construcción. Lo pueden poner en la parte de atrás, tiene un super espacio. Ya. La verdad cabe de todo para la familia porque tiene doble cabina. Ya. Tiene muchísimo espacio para los niños, para usted. Y yo sé. Ahí se quedan a llevar ahí al Galveston, es 4x4, ahí se está todo. Y yo sé que Pancho, ya que casi nos estamos yendo, nos va a despedir con un super especial. Esta está de pagos de $2.49 en el $2.49. $2.49 en el $2.49. Con esta cerramos, ¿cómo no? Recuerde que esta super camioneta se la tiene que llevar la gente trabajadora que quiere. Y recuerde que se puede lograr los sueños aquí. Fred has Nissan porque lo tiene. Todo. Llama ahora.